Hoy lunes 29 de junio del año 2020, pues estamos haciendo el programa desde la casa, desde donde resido, lo estoy haciendo desde mi habitación y como dicen popularmente, desde mi cuarto. Así que esto que ven aquí atrás es el clóset, es un clóset de madera. Bueno, muchos están haciendo preguntas y preguntas y tienen razón que estén haciendo preguntas. En su mente están ahorita diciendo, ¿y por qué será que Will Salgado está transmitiendo desde su casa? ¿Por qué Will Salgado está transmitiendo por Sky? ¿Por qué no llega al estudio? ¿Por qué no llega al canal? Pues bueno, miren, yo le voy a decir la verdad. Hay un montón de funcionarios irresponsables que no dicen la verdad. Yo voy a decir la verdad. Le hicimos la prueba del COVID a 30 empleados, perdón, a 50 empleados de TVO y lamentablemente de los 50 empleados que le hicimos la prueba, salimos positivos 30, incluyéndome a mí. En buen salvadoreño, me informaron el sábado en buena mañana que soy portador del virus, que tengo el virus de COVID. Así es que por eso voy a estar haciendo los programas desde aquí, desde mi cuarto. Aquí me tienen encerrado, ahí lajo. Eso sí va, con todo el tratamiento, toda la medicina. Nos hicimos el examen junto, al mismo tiempo, con el diputado Numan Salgado. Y yo le decía a él, tú vas a salir porque ahí en la asamblea, pues ahí el virus anda más regado por todos lados. Tú vas a salir con el virus, yo no, le decía. Y el sábado en la mañanita que nos vinieron en las pruebas, pues el diputado Numan Salgado está nítido, está bueno, no tiene nada. Ni gripe le ha dado, ni gripita le ha dado. Y yo salí, salí positivo. Los amigos que nos quieran ver en YouTube nos pueden ver en el canal de Salgado Numan. Verán, estos de Facebook son malos, que ya me salí del clóset, dije. Hay que romar la carta, es lo malo esto del Facebook. Aquí atrás está el clóset, por eso dicen que estoy, como estoy afuera del clóset, dije que ya me salí del clóset. Así que, no perdonan, ni porque estoy enfermito no perdonan. Así es que, bueno amigos, voy a hacer el programa hasta que tenga fuerzas. Voy a hacer el programa hasta que la salud me lo permita. Quiero decirles que no esperaba esto. Me he cuidado, como no tienen idea. Me he cuidado a morir. Estuve platicando con un amigo por teléfono y me dice, me he cuidado tres meses, porque él también dio positivo en lo que nos hicimos en el examen. Me he cuidado tres meses y al final vine a meter la pata. ¿Y qué hice mal? Yo no he salido, estaba encerrado. Pues, yo también estaba encerrado. La única salida que yo tenía era, cinco minutos a las ocho, que me iba al canal, que está cerquita aquí de mi casa. Llegaba, me sentaba, presentaba ahí en el mueble. Ese mueble solo yo lo tocaba, el micrófono que yo tenía nadie lo usaba, solo yo. Me lo sanitizaban todos los días. Pero el gran problema es que el empleado, el camarógrafo, que me limpiaba el mueble, todos los días me lo desinfectaba, me limpiaba los micrófonos, me ponía el agua ahí, la botellita con agua ahí. Él salió positivo. Y yo en ese muchacho confiaba muchísimo. ¿Saben por qué? Porque ese muchacho, si alguien le tenía miedo a ese virus, si alguien se cuidaba, pero le tenía un pánico a manifestarse, y que el muchacho este tenía todas las medidas de precaución, si ya solo le faltaba que me hubiera forrado así todo su cuerpo de plástico, sobre eso faltaba. Porque, este... Bueno, en Buenos Aires, ese muchacho se cuidaba, como no tienen idea. Y me consta, porque yo lo veía, era demasiado estricto, él sumamente estricto. No se dejaba acercar a nadie, no se relacionaba con el resto del personal del canal. Bueno, él, su turno lo terminaba, y se iba volando para la casa, y él me decía que le preocupaban a sus niños, sus hijos, y que él se cuidaba por sus hijos. Pero, lamentablemente, este virus se lo pasa a uno, a veces al que uno más ama, o a la persona que uno más ama, se lo puede pasar. Por eso, aunque ame usted a su papá, a su mamá, a sus hermanos, pues no se acerque mucho, si no tiene máscara, mascarilla, no se ande dando abrazos de cumpleaños, ni felicitaciones, ni nada, porque este virus se pasa de volar. De volar. ¿Verdad? Pero, también les tengo una buena noticia. Fíjense que yo soy de sangre ARH positivo, grupo ARH positivo, pero, que no esté conectado nadie ahorita, porque no me vas a sacar del aire, este, pero, las personas que son O, grupo O, ORH positivo, estos tienen menos probabilidad de contagiarse, no significa que lo que son ORH, no se contagia. Sí se contagia, pero de, de, de 100 personas que nos contagiamos, 90, somos ARH positivo en nuestra sangre, y 10, son ORH positivo, o sea que, la probabilidad, de que alguien le dé COVID, ORH positivo, es una en 10, ¿verdad? Una en 10.